que onda mis coleccionistas como estamos el día de hoy carnales hoy traemos un buen vídeo traemos un buen contenido suscríbete deja tu like sobre todo comenta porque te lleva sorteos así es que vamos a hablar de algo diferente el día de hoy no te puedes perder este vídeo un gran saludo a todos los nuevos suscriptores a toda la bandita que deja sus comentarios y también nos sigue en instagram no te despegues bien nuevo vídeo nos vemos qué onda amigos hoy les traigo algo muy bueno ya que estamos corriendo a una de las librerías más grandes de aquí de la ciudad de méxico estamos aquí en el área de carso hoy es el día de la venta de un cómic súper importante de spider man que está volando la cabeza de muchos coleccionistas ya que éste tiene colaboraciones con marvel y también con epic games porque habla de lo que es fortnite el juego de fortnite al parecer adentro tiene un código el cual te regala un skin bueno los que saben de juegos sabrán de lo que estoy hablando y también creo que te regala un juego de aquí de fortnite donde participa marvel con fortnite así es que este juego está buenísimo y este cómic también ya estamos aquí en la librería de plaza carso y ahorita el vendedor nos comentó que se están empezando a llevar desde cinco a seis piezas por persona porque lo están utilizando para reventa amigos lo están dejando desde los 300 hasta los 500 pesos la verdad no había yo enterado de un cómic que estuviera vendiéndose como pan caliente la verdad está en boca de todos algunos ya están empezando a publicar este cómic ahí viene que es de uno a cinco tomos ahorita yo acabo de encontrar ahorita el número 3 que es también muy buscado me falta el 1 y el 2 ahorita yo creo que voy a ir en busca de ese cómic la verdad esto está volviendo como el grial de los cómics así es que si eres fan de este tipo de piezas te recomiendo que vayas corriendo por los tres tomos pues ahorita voy a ir con mi amigo el proveedor que se encuentra en el centro me hace falta lo que es el 1 y el 2 ya tengo ahorita el tomo 3 les digo que ahorita se está vendiendo rapidísimo si te gusta esta onda de los cómics te recomiendo que juntes estos tomos porque posiblemente te puede servir para hacer algún cambio incluso hace un cambio de hot wheels por alguien que les gusten los cómics o simplemente pues lo puedes tener ahí guardado o hasta venderlo realmente la verdad no estoy en contra de que lo puedas revender porque pues ya es cuestión de cada quien ahorita todos este todo mundo está empezando a vender esta pieza porque si se está buscando por todos lados y te la están empezando a comprar acabo de venir aquí al centro histórico con uno de mis amigos que él es el proveedor de estos cómics ya tenemos el 1 el 2 y en la librería de carso obtuvimos el número 3 la verdad yo no me voy a quedar sin estos griales sin estos griales que ahorita en el presente se están vendiendo como no tienes idea por todos lados ya también se determinaron ahorita estaba preguntando en las librerías ya casi no hay en los puestos de periódicos y la mayoría también te los está dejando entre los 200 y 300 pesos recuerda que también nos puede servir de moneda de cambio para intercambiarlo por algún hot wheels pues ya que estamos en esto pasamos de una vez aquí a unos puestos de revista que se encuentran en el centro histórico y vean amigos encontramos verdaderas joyitas para los que son amantes de los cómics vean nada más que nivel de portadas lo que acabamos de encontrar el día de hoy y también en el estado en el que se encuentran porque por lo regular estos cómics ya se encuentran viejos están nuevos amigos son del 2016 y pues el día de hoy yo creo que también vamos a pasar por unos por lo regular yo empiezo a buscar las primeras ediciones ya que son más difíciles de buscar y también tienen un costo alto dependiendo el tipo de cómic recuerden que todo lo que es de spider-man ahorita está sumamente coleccionable y por lo regular estas joyitas son muy caras así es que si llegas a ver uno no lo dejes ahí colgado llévatelo chequen nada más esta portada este es un número uno igual y está en excelentes condiciones carnales hay muchísima variedad en cómics pero por lo regular nuevamente les vuelvo a hacer hincapié todos los de spider-man siempre van a ser buscados y también en las condiciones que se encuentran chequen algunos tienen ahí las portaditas de las convenciones de la mole que se hacen aquí en méxico y que se siguen haciendo todavía esto del coleccionismo es amplio desde juguetes hot wheels comics chequen este de flash también es primera edición este no lo vamos a llevar y chequen también estos de venom la verdad aquí está la pura joya carnales también incluso podemos hacer también algún cambio hot wheels por cómics y pues si hay bastantes de bastantes seguidores para esto de los cómics cheque nada más lo que encontramos aquí vamos a hacer ya nuestro apartadito la verdad están en buenas condiciones en buenos costos también y recuerden si alguien quiere hacer algún cambio de hot wheels por cómics aquí estamos aquí también encontramos unos de batman del 75 aniversario el día de hoy nos rayamos así es que si ya no encontraste cómics del conflicto cero manda un mensaje ahí en instagram y podemos hablar con el proveedor de esos cómics para que podamos ayudarte a conseguirlos y acabamos de pasar por unas calles de aquí de tacuba y vean en un puesto de periódicos y hasta les están haciendo propaganda es lo que les comento este cómic está siendo buscado y se está viralizando poco a poco por eso decidí sacarlo aquí en el canal ya saben que estos de hot wheels y acabando esto nos vamos por una breve cacería ya que el vídeo ya no nos alcanzó pero ya saben viene un buen contenido gracias a todos los que están suscritos al canal y han dejado su like ahorita vamos ya de cacería pues espero que les haya gustado esta información de este cómic que cada día se empieza a viralizar más si de todos modos ya lo encontraste compártenos tu información y vámonos de cacería pues ya iniciamos la cacería aquí en un sandbox y vean todavía hay piezas de estas de rápido y furiosos en 300 pesos de escala 1 32 ponme ahí en tus comentarios cómo se te hacen estas piezas muy caras muy baratas ya encontramos más lugares para poder ir a buscar hot wheels pero recuerden que ese contenido se los vamos a pasar con el trayecto de los días vienen piezas bien chulas así es que espérense en los próximos vídeos y vean aquí tenemos el escort por escort que es uno de los más importantes también de esta serie de rápido y furiosos vamos a ver qué más podemos encontrar ya para cerrar este vídeo sé que mis amigos ya encontramos un nuevo pack de matchbox sé que en esta trocón a carnales este pack viene recién salido del horno y aquí también encontramos un corvette que viene en color dorado la verdad se me hizo tremendo este pack por la troquita me gusta mucho el diseño y aparte con el nombre que viene ahí en el costado se ve muy perrona eso es lo que podemos encontrar ya para cerrar con broche de oro vienen buenos vídeos recuerden lo sigan suscribiéndose al canal los que están suscritos al canal un abrazo a todos síganos en instagram ya saben como coleccionando ando juguetes cheque nada más ese corvette se ve precioso qué bonito sé qué bonitas piezas tiene ahí como unas flamitas se ven muy padres pues bueno los dejo y espero les haya gustado este vídeo en verdad apóyenlo aunque sea otro tipo de información como lo de los cómics apoyen este canal nos vemos carnalitos